Módulo 3, resuelto en el pódulo 3, resuelto. Módulo 7 y 8, resuelto. Módulo 7 y 8, resuelto. Más de 76.000 personas en España viven dentro de una celda. Es la misma población que tiene, por ejemplo, Ciudad Real. Lo que ocurre muchas veces con los presos es que es una población totalmente invisible. Me voy de seis días de permiso, me lo voy a pensar si vengo. Cada día 20 personas ingresan en alguna cárcel española. 91 centros penitenciarios que esconden miles de historias entre barrotes. Número 8, número 5, la 9. Resuelto, vayan saliendo. España es el país de la Unión Europea con más presos y, sin embargo, somos los que menos delitos cometemos. Solo Portugal, Grecia e Irlanda tienen un índice de criminalidad más bajo que el nuestro. Tuve una pelea con cuatro tipos. Me iban a matar y corté uno. ¿De furiación de robo o pelea? Robo, de lesiones y de atentado contra la autoridad. Por homicidio. Por tráfico de drogas. Yo también. Por arousas, sí. Callejeros ha entrado en la cárcel de León. Aquí vive más gente que en el pueblo de al lado, Mansilla de las Mulas. ¡Mueno, el permiso! Es una ciudad con todos los servicios. Se hace el pan, se hace la comida, se lava la ropa. Hay un servicio sanitario propio. Están viviendo casi 2.000 personas, 24 horas del día, durante mucho tiempo. Y hay que prestarles servicio a toda esta gente. Estamos en el módulo 1. Muchos funcionarios consideran a este módulo como el segundo más peligroso de la cárcel de León. Terroristas, asesinos, narcotraficantes, conviven con pequeños camellos, ladrones y enfermos mentales. Son dos personas de la banda terrorista. Hay mujeres y hay hombres y ahora están repartidos de dos en dos por módulos. Aquí hay necrófilos, personas que se follan a los cadáveres. Pensaba que me comía el mundo, pero el mundo me come a mí y mira dónde estoy. Donde nosotros vemos una habitación, ellos un chabolo. Donde nosotros, un mobiliario inofensivo, ellos miles de escondites para ocultar todo lo que aquí está prohibido. Te voy a cachar, ¿vale? Dobla las piernas. Un sistema donde escondían los móviles pegados por debajo. Y aquí debajo de la ropa. ¿Y ahí qué esconden? Con una especie de pinchos. Encontramos un móvil en la funda de un termo. En el aire acondicionado también. En esta cárcel están cumpliendo condena 1.600 hombres y apenas 80 mujeres. Con todos estos presos trabajan 15 educadores, 6 psicólogos y 520 funcionarios. Buenos días. Nunca le falta ninguna, ¿no? No, lo único que te puede aparecer es una muerta. Susi. Echa. Lo que no se puede hacer es un carro, y menos aquí que están grabando, ¿eh? Cuando eso no está permitido ni nunca lo hacemos. Una celda mide alrededor de 10 metros cuadrados. Están pensadas para que viva un solo preso, pero la realidad es que lo hacen dos. Aquí, en este espacio, pasan 14 de las 24 horas que tiene un... Estoy, estoy aquí, espero que estoy con gente. Muchas veces eso lo descuelgan y se ponen a escuchar. Ahora están escuchando. Que son mucho tiempo aquí, mi tía. Pero bueno, que estoy aquí. No me pongas mal. En la cárcel no existe el dinero, sino el peculio. Todo se compra a través de tarjetas como estas, en los distintos economatos que hay en los módulos. Se dispone de un máximo de 80 euros a la semana, pero si uno no tiene un amigo o un familiar que le ingrese, no queda otra que buscarse la vida. ¡San peculio, señores! Y es el peor día de la cárcel. De pagar todas las pizias. ¿No te paga quién? ¡El niño! También el dinero me trae cuenta, ¿vale? Le hemos perdido la arte de un maricón de mierda. Por primera vez un equipo de televisión entra en el módulo de aislamiento de la cárcel de León. Aquí cumplen condena los presos más peligrosos. En este patio de apenas 300 metros cuadrados, solo puede haber 5 personas a la vez, disfrutando de la luz del sol apenas 4 horas al día. Dos elementos de cierre, la puerta normal y el cangrejo. A través de este cangrejo se le da la comida. Las latas de refrescos y las latas de conservas son elementos que pueden hacer armas peligrosas. Entonces se les abre la lata y se les vierte el contenido en un plato de plástico. Talleres y cursos ocupan un tiempo que parece que nunca pasa. Desde clases de canto. Aflexiones en el patio. Dos, tres, cuatro. Que pueda cinto más. ¿O por qué no unos largos en la piscina? Y si hay algo que no puede faltar en la cárcel es el amor. Enamorarse aquí es posible a través de un cristal, a través de una carta o por qué no a través de la grieta de un fuerte muro de hormigón. Ya, ya, ya veo que eres muy cariñoso y muy tozudo también, no te jodes. El amor en prisión es fácil. Te quiero. Para grabar este reportaje nos hemos movido con la libertad que los presos no tienen. Internos y funcionarios han hablado con toda la libertad de expresión que puede permitir el saber que nosotros nos vamos. Pero ellos se quedan. Esto no es así, ni mucho menos. Esto es la cárcel. Si yo estuviera contigo en la calle tomando un café, te podría contar mil historias. No historias, mil realidades que se viven día a día. Ahora, en Callejeros, cárcel. 8 menos 5. Abro el rastrillo primera planta. Recuento que estén visibles y enciendan la luz. Buenos días. Buenos días. Múbase. Caballero. A ver, abran la cortina, hombre. Buenos días. Mira a ver tu compañero, dile que se mueva, hombre. A ver. Buenos días. Abre a las 8 y cuarto. Hasta las 8 y media, 9 y 95, para que ventilen la celda, salgan las camas, porque a las 9 empiezan a salir a cursos y actividades. Desayunar, desayunan todo el mundo abajo, menos los que están sancionados. Cabina, cuando puedas abres el módulo 1. Módulo, último aviso, reparto, metodal y medicación. Este es el módulo que más se puede asemejar a un módulo tipo de una cárcel española. Sí. ¿Cómo cataloga el módulo 1? Primero o segundo, más peligroso. Segundo, más peligroso. Sí. Personas con delito. Casado. Y presos de ETA. Dos. ¿Cuántos funcionarios se encargan de este módulo, que es el segundo más peligroso de la cárcel de Manchugos? Ahora en vacaciones y en permiso, uno. Juguen ustedes. Compañeros de armas, un saludo y un fuerte abrazo. Esta es la sala de día, donde juegan las cartas, ven la televisión. Esto es un parchís hecho por ellos. Rompen una tela de una sábana y ellos hacen su parchís. Están permitidas las barajas de cartas. No solo puedes quitar un módulo de esto, porque es su manera de divertirse un poquito. Lo que no está permitido son apuestas. Son internos que no cobran semanalmente, que no reciben dinero de su familia. ¿Cómo se subsiste entonces? Pidiendo al compañero. Trapicheando. Digamos. Fuerte, fuerte. Es el patio del módulo. ¿Cuántos baños hay? Cinco. Los del patio están cerrados. Motivo de seguridad. Ahí es donde se retan y se pelean. Esta es la convivencia que estamos mucho tiempo juntos, muchas horas del día. No hay problema entre nosotros, problemas entre ellos. ¿En qué situaciones se pueden ver ustedes más comprometidos? Una situación y una pelea y por instinto entras a separarlos y te pueden tocar algo a ti. Son internos que la mayoría llevan 14, 15 años, incluso algunos 20. Casi todos han pasado por módulos de aislamiento. Condenar muy largas. Muchos no tienen nada que perder. A ver qué problema me encuentro hoy. No os van a grabar al que no quiera, ¿vale? ¿Qué? Abajo. Ya te he dicho que no te van a grabar si no quieres, ¿eh? ¿Hay alguien más que no quiera salir? Nos hemos quedado con tres. Hemos deprimido. ¿Está usted esperando juicio? Claro. ¿De qué se le acusa? De cuestión de familia. ¿No hay grifos? Porque lo han ido quitando. Mira, de aquí sacan un aparato así y de ahí lo afilan y se hacen pinchos. Había aquí unas varillas que sujetaban por debajo lo del aire acandicionado. Esas todas han ido desapareciendo. No hay ni un cristal entero en el gimnasio, ¿eh? Repito que estamos en el módulo uno. Son cristales de seguridad. Se estallan en trocitos pequeños. De ahí han quitado tornillos, roquetadores, que son más o menos de unos 10 centímetros. Ellos están ideando siempre hacer un objeto punzante para defenderse. Controlar todo esto que te estoy contando es imposible uno solo. ¿Usted a veces se siente un poco solo? Me siento solo todos los días. Fui a la orilla de Río y vi que estaba muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecía una amapola en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y voy a sientarte en mi memoria. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Dos años. De furiación de rostro, pelea. Una pelea y robo con intimidación, con fuerza, con arma blanca. Mira, padre, te quiero pedir mucho perdón. Pensaba que me comió el mundo, pero el mundo me come a mí y mira dónde estoy. El Joker. Este está guapísimo. ¿Y la tinta? ¿La tinta de antes de la calle? ¿Esto se lo hizo usted? Sí. Abuso de poder. No pegas leña cuando vamos pa' aislamiento. Yo me tengo que atajar para que no me toque. Mira, mira. Una vez que te cortes no se te acercan. En aislamiento, un funcionario que se pone unos guantes, mate por cuenta que hayan movido ya. ¿Agresiones sexuales hay? Yo no he visto todavía eso aquí. Yo no he visto casi eso. Ponerle hasta ocho puntos a un chaval. Yo soy un padre de dos niños, tengo dos niños, niña y niño. ¿A usted no le gustaría dormir o competir celda con un pederasta, por ejemplo? No. ¿No lo admite? ¿Qué va? No, lo parto en dos, hago un ciclo. Aquí hay necrófilos, los necrófilos son los que se follan a los cadáveres. Vamos, que igual lo tengo aquí detrás, ¿no? Sí. No, no se le ve hasta la cara. ¿A qué hay chivatos? Buzz. Vais, vais, no queremos a esa gente. Perras. Perras. Y ellos se creen que son funcionarios, lo único que falta es él va a ponerle funcionarios. ¿Qué pasa? La chavala está preguntando, ahí dice lo que hay. Buenos días. Buenos días. ¿Y el cargo que tienen ustedes? Cargado de módulo, se han cargado una limpieza y acabo limpieza, pero bueno. Tenemos muchos beneficios nosotros. Podemos estar viviendo solos, cobramos un sueldo. ¿Cobran sueldo por esto? ¿Cuánto cobran? 104. 104. ¿Les gusta la palabra chivato? Cada vez que me lo dicen, de chivato ni perra ni nada. Discutimos fuerte y feo. Ahora, cuando pasa cualquier historia, sí cargamos muchas veces con responsabilidades o con las culpas que no tenemos. No nos interesa que se meto una gresca, entonces si hay momentos en los que el funcionario no puede, nosotros vamos. ¿Ahorrándose sueldos entonces, no? En vez de funcionarios están ustedes. Sí, la mayoría de veces hay uno solo. ¿Cuántos terroristas hay en este módulo? Son dos pesos de la banda terrorista. ¿Comparten celda? No, cada uno en su celda. Hay mujeres y hay hombres y ahora están repartidos de dos en dos por módulo. Esto es un picho fabricado por ellos mismos. En teoría son una o dos puntas unidas aquí. Aquí le ponen un soporte resistente para poder empuñar. ¿Y con qué afilan? Sobre el suelo o sobre la piedra lo afilan. Es una pletina alargada. ¿Esto qué lleva aquí? Y una maquinilla de afeitar para hacerlo rígido atrás. Eso es lo más peligroso que tenemos nosotros aquí en nuestro trabajo. No llevan bien que uno tenga un picho entre ellos. Hay mucho chivato en la cárcel. En todos los sitios hay mucho chivato. Un móvil. Esto aquí es uno de los objetos más preciados dentro de la presión. Y es que no necesitan ni cargador. Se ponen dos cables fijos ahí dentro y cuatro pilas en serie. Y no hace falta ni enchufar la luz. Mucha gente podía manejar su mismo negocio que tenía en la calle desde aquí. Se pone a inhibidores, pero hay algún espacio que pueda haberlo. Se compran. ¿A cuánto? Sobre 350 por ahí. ¿Y cómo se introducen aquí? Falta de medios, falta gente. Hay veces que estará un compañero para 15, 20 familias comunicando. Muchas veces sabéis entonces que llevan cosas, pero no podéis mostrarlo. No, muchas veces no. Siempre tenemos la culpa según la calle o el funcionario. No, el funcionario no es una máquina. El funcionario es una persona. Si en vez de estar yo solo hubiésemos estado cinco, hubiésemos hecho mucho antes y mejor el trabajo. Desde fuera es imposible apreciar un trabajo como este. En la cárcel de León solo hay un módulo de mujeres. De los 1.700 internos, apenas 80 son chicas. ¿Qué pasa? No, por cosas que le interesan a ellas, ¿no? No. A ver si me suben un café. Como papel y café, que la funcionaria no me deja hablar. ¿Por qué te digo a la funcionaria que no hablas conmigo? Tú sabes lo que hay. Ya sabes quién es. Yo abro igual. Luego hablo más, ¿vale? Que si no ya sabes que me puedo ganar un parte. Venga, un besito. ¿Por qué no les dejan hablar de venta para ti? Porque ella está cumpliendo aislamiento. Come y todo y cena también. Solo baja dos horas al patio. ¿Por qué nos pueden poner un parte aquí? Por muchas cosas. Ella, por ejemplo, ahora está cumpliendo parte por la funcionaria que está hoy, que le contestó mal según ella, pero es incierto. Esa chica va corriendo a comunicar al muro, ¿no? Sí. Esa es la única comunicación que hay en ese módulo, porque como no salen a ningún lado, eso fue que me lo inventé para pasar el tiempo. Se está comiendo la teta. Directamente, ¿no? No, no, no. Hola, soy Beatriz de Callejeros. ¿Estás grabando? ¿Cómo es esto de comunicar por el muro? Es una cosa que rompe un poco la rutina, escuchar a la mujer que amas. Oye, ¿y cómo te has enamorado de ella? ¿Dónde la has visto? Una noche la vi por la ventana. ¿Por la ventana? ¿Te has enamorado viéndola por la ventana? De la ventana, de aquí a la ventana del Modrón, sí. Encantado de conocer y de hablar contigo. Igual. Un beso. Adiós. A ver, no he dicho yo que se pone uno de la otra manera. No, pero yo estoy del otro año, no pasa nada. ¿Está usted aquí de monitora del taller de peluquería? Sí. Peluquería Marimá. Llevo dando el curso seis años. ¿Se va a quitar el tinte ya o no? Sí, me lo voy a sacar. Ya tengo más de 45 minutos. A Frank, cuatro caminos, que por favor me pongas 100 euros que voy a salir de permiso. ¿Y pareja tiene? No será el peluquero, ¿no? Es más claro que el peluquero. ¿Cuál es el barato, muchacho? Póngase 100 euros. ¿Tiene pareja aquí o no? Bueno. El que tenía se me fue. Y uno queda aquí sin dinero. Entonces, esos hombres, no sé, no quieren dar peculo, no quieren dar nada. Dile que tienes una madre aquí. Sí, que tengo una hermana gitana, ¿no es la tía, ole? ¡Adiós! ¡Adiós! Feliz día, Julia. No sé qué genial. ¿Clash? Clash. Aprendo para que cuando salga yo aquí te haga los rulos a la mujer. ¿Cómo es que estás haciendo peluquería aquí? Pues es lo que hay. Es un curso que nos hacen hacer y bueno. Yo soy argentino. Yo vine, yo caí en Maraja. ¿Cuánto llevaba? 800 gramos. Me dieron cinco años un día. Yo soy un cofrador en la calle y mira dónde estoy. Ahora, aquí con mi bata, este doctor. Podría grabar las zapatillas que me ha comprado mi mujer. 135 pavos. Capísimas. Estos los funcionarios cuando dan algún aviso o llaman a la gente para lo que sea. ¿Cómo lo ves el ambiente? Bien. ¿Lo ves bien? No, esto es la mierda. Estudiante universitario de derecho. ¿Crees? ¿Qué haces aquí? Passa a palabra. Yo ya vine a España ya casi seis años, de lo cual tres años y tres meses estoy en la cárcel. Tenemos un piso alquilado en Alicante, donde para nosotros trabajábamos chicas. Y la chica nos denunció por explotación sexual y aquí terminamos con la condena de 11 años y un día. ¿Estás preparada entera o...? No, solo los celos. Por detrás, sí. No se ve, ¿no? Passa a ver ocultar las cosas. El ingreso, cuando nos recibe, el educador nos pregunta si queremos un módulo de hombres o de mujeres. Ahí podemos elegir. ¿Y usted refirió? Y mejor estamos en el módulo de hombres. ¿Cómo se vive la transexualidad en prisión? Hay mucho respeto. Muchísimo respeto. Estamos acá, tenemos aquí. ¡La libertad! ¡Cos quiero! ¡A ese lado, está teniendo la novela! ¡Cos amigos, amigos! ¡Todo pa' bolsillo de ellos! ¡Nos dan ni de comer! El director de un centro penitenciario es una especie de gestor, la cabeza visible y a partir de la cual se gestiona todo lo que es la vida de un centro penitenciario que es una ciudad. Desde una bombilla que se estropea hasta un programa de un agresor sexual. Es una ciudad con todos los servicios. Se hace el pan, se hace la comida, se lava la ropa, hay un servicio sanitario propio. Están viviendo casi 2.000 personas 24 horas del día durante mucho tiempo y hay que prestarles servicio a toda esta gente. Se trabaja con una finalidad muy social, que es devolverlos a la sociedad en mejores condiciones que entrar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Montroso Manuel Pizarrelia! ¡Manuel Pizarrelia! Yo me llamo René Croni Marenas. Yo Melissa. ¿Se considera una mujer? Una mujer. ¿La miran? Muchísimo. ¿Un hombre puede ser heterosexual en la calle y mantener perfectamente relaciones homosexuales dentro de la cárcel ante la falta de mujeres? Sí. Hay hombres aquí que muchos años no han visto a una chica y cuando ven a nosotros, desde que no han sido abortados, pero nada más. Me casé el año pasado, fuera, en la calle. ¿Por qué están aquí? Por tráfico de drogas. Yo también. Cuando me pillaron traía un kilo de cocaína. Lo traía en las zapatillas. Por dentro una tableta de pura cocaína. Tú lo pisas, caminas y no sientes nada. La gente que venía mostríamos tres kilos en total y a lo mejor detrás pasó uno que tenía 15 kilos o 20 kilos. Nos cogieron como decir sebo, ¿no? Como carnava para el pescado. ¿Y a usted qué le pasó? Cuatro kilos. En maleta. Si hubiese sabido que me iban a dar nueve años un día, no me hubiese arriesgado. Nos pintan todo color de rosa, que no te pasa nada. Te ganas seis mil euros y tal. Me daban a mí seis mil euros. A mí me pagaban cinco mil por cada kilo. No cobró, claro. Diez mil sí, pero se me acabó. ¿Y usted llegó a cobrar? No, la verdad que fue lo peor. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender cosas importantes aquí. La siguiente escena es crítico. Silencio. ¿Son mi secretaria? ¿O no chai de menos a mi secretaria? Pues claro que sí, hombre. Hombre, me guarda como siempre. Qué pena que no podemos decir lo mismo. ¡Cortamos! Esto es ahora sí. Estamos haciendo un programa de televisión interno. Nos inventamos un autobús, una carretera, unos personajes. Interventamos que se haga cada 15 días. A veces se complica un poquito y entre un mes, dos meses. ¡Vamos, vamos! Que se nos va la tarde, chicos. ¿Ustedes creen que estando donde están tienen derecho a eso? ¿En chivas quieren estar ahí en la oficina? ¿Vemos que están nosotros? Todos internos. ¿Usted también? Todos internos, sí, claro. ¿De qué módulo? De módulo 13. Que los traten bien por ahí. Bien, volvemos de la entrevista en los módulos. Estos son temas que nos interesan a todos los internos. ¿Seguimos? Vamos. Oficio del 10, reconozco la comida. Es el cajo que vende la comida. Aquí tenemos la comida de General. Hoy ve la luvia blanca. Con pescado frito y panadillas. Las chicas que no se portan bien. Comen en la celda. Por aquí, pasando el comellón. ¡Mucha! 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 ¡Vamos, Irán! ¡Mucha! Me tiene una botella y he hecho café. ¡Susy! ¡He echado una botella! Ahora han subido al pan, a ver con qué comen. ¡Hija, me han subido los empanadillas de mierda! ¡No! Ahora me he echado el carro. Es para echarle el café aquí. ¿Y esto te lo permite la funcionaria o tampoco? Tampoco. ¡Susy! ¡Echa! ¿Eso qué es? Es como un saco, ¿no? A eso tenemos que recurrir cuando no nos acentas. ¡Ya, sube! Es que se le ha olvidado la del office. ¡Sube! Le he pedido permiso. Para subirse le me ha dicho que no. ¡Sube! Esto es motivo de parte, pero... ¡Que aproveche, niña! ¡Que aproveche, loca! Lo que no se puede hacer es un carro, y menos aquí que están grabando, ¿eh? Cuando eso no está permitido ni nunca lo hacemos. Si os estoy repartiendo la correspondencia, no puedo estar viendo lo que hacéis aquí. El aislamiento y el módulo de ingresos. Todos los módulos tienen un gimnasio, una escuela, un taller ocupacional, una peluquería, un patio, una sala de estar... ¿Y el número de internos, más o menos? Ahora mismo estamos en torno a los 1.700, que implica que en muchos módulos están los internos ya dos en celda, y que hay algunos módulos que están ya bastante saturados. Pero bueno, si tuviésemos que colocar un interno por celda, sería 1.008. ¿Por qué hay tanto canario de las islas en esta cárcel? Ahora mismo las islas no pueden absorber el número de internos que necesitarían, entonces tienen que exportar internos y no los traen aquí. ¿El porcentaje de extranjeros en Mansilla? Oscila en torno al 60 y tanto, 70%. Básicamente hay tres grados. El primer grado es el más duro, el segundo grado es el del régimen normal, ordinario de cumplimiento, y el tercer grado, en principio, está pensado para que el interno pueda salir al exterior y relacionarse fuera, para que pueda salir a trabajar, a formarse. Mañana pasado yo estaré presente, ya sabes la hora, no me quedes mal, que lo que te di que lo tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar. El economato donde compramos todas el café. Solo para el módulo de mujeres. ¿Dinero no existe? No, está totalmente prohibido. Una tarjeta así nos dan, nos cargan 80 euros semanales, a lo que trabajamos o que la familia le ingresa dinero. Nosotros vamos pasando acá, tiqueando, sale un tique como este, que viene el nombre, el NIS. ¿Por qué no tenéis DNI normal? No, acá no nos dan, está todo retenido en ingresos. 250 euros me pagan al mes. Tenemos helado, almendrado, tienes el cono, de limón, de chocolate. ¿Este cuánto vale? Es 67 céntimos. Cerveza sin alcohol, cero, cero. ¿Por qué aquí alcohol? Nada. No, cero. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin tomarse una cerveza? Con alcohol. Uh, va a ser cuatro años. Tenemos Jospor. Refrescos un montón. 33 céntimos las latitas. Aquí hay salchichón, hay jamón, el más caro es jamón. Esto está 92, esto está 67 céntimos, claro. Para escribir las cartitas. Estamos muy enamoradas las chicas. ¿Tiene usted novio aquí o fuera? Tengo mi marido, que está en el módulo 6. El roce, el cariño, es esencial aquí. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Tiene el nombre aquí puesto, Chema. ¿Le da a usted una ira a Roseto, se lo han dicho? Sí, sí. ¿Ustedes no usan platos? No, usamos bandejas. Una brisería, primer plato, segundo plato y el postre. Un cuchillo, un tenedor y una cuchara. Se entregaría así, a cada preso. ¿Cuánto cobra usted por trabajar en el ofi? 140. ¿La seguridad social la paga el centro penitenciario? Todo el que trabaja, además de la nómina, tiene eso, seguridad social. ¿Puedo preguntar por qué entró? Por un homicidio. Arrepentido, me imagino. Sí, sí, arrepentido porque es que no me acuerdo de nada, es la suerte que tengo. Mi amigo, Manu Ucareño, que presenta el deporte de cuatro. Alegría. La comida viene sin sal, a ver si te viene la comida medio cruda. Sal. Es un pan paseo, mis hijos. Esto me pueden dar primer grado, tentativa de homicidio. Es lo más rico que hay aquí, el melón. ¿Por qué no lo hacen, no? Mira qué listo. Este menú tiene hoy lentejas y eso qué es. Queso, lomo. Las lentejas están buenas. Somos árabes, comimos con la mano. Estamos en crisis, pero se puede comer mejor. Un minuto más para la cuenta atrás, ¿me entiendes? ¿Por qué lo tiras? Comible. Es relacionado de un preso. Sube la ventana. Sube, ¿eh? Venga, debe estar enfocando. Venga. ¿Qué está esperando? ¿A que salga un compañero de la ventana? Sí, me ha dicho, me pongo aquí, me quiere ver. A comprar droga. Hachis. Un par. ¿Está tardando? Sí, sí, con la cámara, no sé yo, ¿eh? Escuchad. ¿Quiénes? ¿No es concierta? ¿Por la tarde? Bueno, pues por la tarde hablamos. ¿Y cómo os lo podéis pasar esta tarde? Por arriba. ¿Lo tiráis? ¿Una zapatilla? No, 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 no. La interna Susana está cumpliendo una sanción de aislamiento en celda. Cuando las demás internas suben para arriba, ella se baja para abajo hasta las 4 y media. Es que soy peligrosa. Lo que le incluyen son las compañías que tiene. Porque si está aquí es por culpa de las compañeras, no por usted. Es que ahí voy. ¿Por qué está en aislamiento? Supuestamente porque le falta el respeto a una funcionaria. Esa funcionaria que me tiene... No, no, nadie tiene manía a nadie. Yo es que casi todas las partes que tengo, las tengo con ella. ¿Y cuántas partes lleva? Uf, no os lo digo. No lo llevo en cuenta. No sé. Por tener un pantalón colgado o por tener una foto en la pared o por cualquier cosa me dice... Hala, toma. Me ha puesto hasta tres en uno como la aceita. ¿Cuánto tiempo lleva en prisiones usted? 12 años cumpliendo condena por robo. Las que entran con 19, 20 años, piensa que se va a comer el mundo y el mundo las comía a ellas. Pones tres agujas, las atas y la tinta la haces taleguera con suela de zapato. ¿Esta suela de las chanclas tú coges y la quemas? Sí, la quemas. Erika, cariño, no te invito porque no llego. La pena que no tengo un porro para fumarme, si no me lo hacía aquí y todo. Cuando aquí no va a caminar, yo a gusto. Frente tuya. Ay, qué rico, me falta un hombre al lado. ¿La última vez que te fumaste un porro aquí, ¿cuándo fue? Ayer. Tengo aquí la tele, la foto de mi niña, que nació aquí en España. Aquí es donde hablo con uno, no yo. Esta es la segunda ventana del lado de allá. Por cristales, cuando estoy en la cama, lo veo. Porque yo me enamoré así, por la ventana. ¿Dormes con la carta del hijo de la almohada? ¿Todos los días os escribís? Todos los días. ¿Morenaza te llama? Sí, Morenaza. Tener una persona al lado no es difícil llevar a la cárcel. Tengo una condena de 12, llevo 5 años. Trae 5 kilos de cocaína. No, no es mucho, ¿no? ¿Cuánto le pagaban a usted por pasar cocaína? A mí me pagaba 35.000. ¿Euros? Sí. Pese a salir de aquí, poder estar con mi hija. Es lo más importante. Hostia, pongo joder, subí las escaleras. A mi casa. No le invito a café porque no tengo. Esta es mi carapán. ¿Sabe que está aquí? Es cosiente de... No, 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 no. Que estoy estudiando, pero como soy burra no apruebo. Y se lo creen. Que siga creyéndose. Susana, si le ven la tela la van a poner parte. ¿Qué pasa con las fotos? ¿Dónde las has tenido que poner? En el corte. Señor, usted no ha visto nada. Yo voy a venir el miércoles. Y va a subir a mirarme la celda. Por lo menos me avisa. Y cuando hacen registros, ¿y eso aquí dónde se esconden cosas? ¿Cómo le voy a decir eso? No, eso no se puede decir. No, hombre, no. Se está riendo la funcionaria. Bueno, pues que se lo diga ella. Dentro del colchón. Rajando del colchón o descosiendo. Por aquí. Abres esto, ¿no? Esto está abierto. Esto está abierto. Entonces, levantar un poco la bisagra, ¿no? Uno de ellos sí es ese, pero hay muchos. Ya no le digo más, ¿eh? En el aire acondicionado también. A ver, el carro, ¿lo tienes ahí? Con lana. Un saquito que mete una pelota para que haga peso, para que no vuele. Corre esto. Estoy, estoy aquí, espero que estoy con gente. Aquí se pica todo bien. Necesitas algo y les picas en este. Y te contestan por aquí, que no le entiendes nada, ¿eh? No les entiendes. O hablan como si tuviera una papa en la boca. Muchas veces eso lo descuelgan y se ponen a escuchar. Que son mucho tiempo aquí. Tía. Ahora están escuchando. ¿En la cara qué le pasó? Esto me metió una apuñalada a mí ese. Pero esto tiene arreglo. Lo del no. Me llaman. ¡Dígamelo! Ese, mi niña, ese. Sí, sí, sí. Yo le hacía un favor al del aparato este. ¿A los dos? Bueno, mira, oye, con el tiempo que llevo yo creo que duraría. Señor, hágames el favor, que quiero un café. Adiós. El recuento del fóduro 2 se hará dentro de 5 minutos. Venga, vale. Hemos pedido a un grupo de presos que nos ayude a hacer un diccionario taleguer. Y así es como se llaman las cosas en prisión. Chabolo. Selva. Chinarse. Por ejemplo, esto. Cortarse la vena por algo. Chicha. Chicha. Bebida. ¿Qué es el peculio? El dinero. Dinero que te manda la familia. ¿Y un ladrillo? Un ladrillo son las reinos de las pastillas. Tranquilación. ¿Cómo se llama la cabina de los funcionarios? Nosotros le decimos la pecera. ¿Qué significa estar empetado? Traer droga a Mansalva. Traer droga en el culete. Traer droga a Mansalva. La cabrona. Te la metes por el lado. Es que tienes que dar preguntado también. Hunda. Que te llevan de traslado. ¿Qué significa estar empalmado? Está diciendo que busque un cuchillo. Una perlancha. Ah, la ventanilla del chabolo. Es que es un kit. El que lleva al patio, pero bueno, eso... Una perra es una chivata, una maricona. ¿Y qué es una rata? Esa es la que pican los chabos. Que eso, en mi lenguaje cristiano, es un interno que va robando por las celdas. Que es un pincho, una lavaja, un punzón. Por ejemplo, si me da la cobay. ¿Perdón? Porque está el funcionario ahí, el Boqueras. Boqueras es un funcionario. ¿Y el talego, qué es el talego? La cárcel. ¿Dónde va usted tan guapa? Es que yo me voy a pisar a mis novios una vez a la semana, todos los lunes. Eso es taconazos. Y oléis a perfume y todo. Claro. Es el único día que tenemos para verles. ¿Y tenéis a quién va a ver? Mi marido. Esto solo lo pueden hacer ustedes porque tienen pareja en otro módulo. Sí, ya lo vamos. Tres horas en el íntimo y dos horas en familia. Yo voy al íntimo. Y Rosa, ¿al familia qué diferencia hay? Bueno, bastante. La horita que nos quitan. Aparte. Aparte, bueno, que son sillones. Que no es cama, ¿no? No es cama. Vamos, hablando en plata, que no es cama. Pero que da igual. Que es un silla. No pasa nada. ¿Y cómo nos apañamos en el sillón? Uy, si tú supieras. Te pueden hacer maravillas. Si no, al suelo. Yo me casé aquí. Voy a hacer un año. ¿Y usted? Solteras. Por todo. Ya viene, ya viene. Ya viene. ¿Cómo es esto de tener que ser así obligatoriamente una relación el lunes por la tarde? Sí o sí. No queda otra sí o sí. Es lo que da. Si a uno le apetece el sábado, se tiene que aguantar. Yo, hombre, tengo la suerte de que íbamos solos. ¿Usted se ha llegado a enamorar fuera tan intensamente como lo ha hecho aquí dentro? Para mí es lo único bueno que saco de aquí. Porque nada más que me han pasado de gracias. Carmen, ¿qué pasa con el tuyo? No sé, ya tenía que estar aquí. ¿Qué pasa con tu marido, René? Tendría que estar aquí. Nos tocó en familia. Te ha puesto muy guapo, ¿eh? Gracias. Digo yo que tiene que venir porque siempre me espera abajo. O sea, no pierda el tiempo, ¿eh? No, no, no. Hay una funcionaria dentro que vemos que está pasando lista para que entren las parejas. Y se van asignando las habitaciones, ¿no? Por lo que yo puedo ver a través de la puerta. ¿Se oyen cosas raras aquí de pared a pared o no? No te digo nada. De vez en cuando. Está todo el mundo dentro menos tú. Ya me he preocupado porque no llega. No sé si va a venir o no va a venir o no sé si habrá pasado algo. ¿Cómo fue su luna de miel igual? Estuvimos todo el día en comunicación. La verdad es que en ese sentido se comportaron bien. Esta es la planta, entonces, de comunicaciones familiares. Familiares. Y arriba las del vis-a-vis íntimo. Esto es lo que es. Ahora entiendo lo del morbo de los sillones. Eres mala, ¿eh? Feliz vis-a-vis. Gracias. Estamos entrando en la segunda planta del edificio de comunicaciones donde normalmente se producen las comunicaciones de tipo íntimo. Esta es una de las habitaciones tipos y ya lo están viendo. No están permitidos ni los radiocassettes, ni traer ropa de cama, ni sábanas, ni manta. Se supone que porque las pone el propio centro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Todo el mundo ya está ahí. ¿Qué tal está? Bueno, mereció la pena esperar. Chao. ¿Qué número es? Catorce. Catorce. Muchas de las personas que están aquí están solas en la vida. Y el tener a alguien que te dé cariño, entonces el amor en prisión es muy fácil. ¡Jody! Es que tú puedes tener tu pareja a 10 metros de ti y no la ves, más que a ratos por la ventana o por una rendija en el muro. ¿Te gustó la carta? Hostia, me encantó. Sí. Está muy cañera. Lo que tu cabeza pensara y lo que tu corazón sintiese. Y aún así se casan. No sé la tuya. Vale, tírala. Bueno, que yo te camelo, tú te pido que te voy a mandar una carta para otra. Mira, me escribes una carta para otra y me como cadena perpetua, cabrón. Vale, mi vida. Vale, échala. Ten cuidado que aquí hay una cámara, no vayas a coñarla con el zapato. No, espera, ¿no? Ya ha llegado. Ya te digo, esto es el buzón aéreo. Seño, es una carta. Me da igual, es que eso no es el medio parlamentario. Ay, perdón, es que ni es pa' mí siquiera. Pues ya sabes. ¡Que no está permitido, desgraciado! Ahí va la carta, que diga el buzón. Anda, mi madre, toma. ¿Conoce usted algún caso de algún funcionario que se haya enamorado de una presa? Sí. ¿Siguen juntos? No. Por primera vez una cámara de televisión, la nuestra, la de callejeros, entra en un furgón de traslado de presos de la Guardia Civil. A ver, saquen las bolsas, el agua, la comida, todo. La número 10. Número 8. Número 5. La 9. Estamos entrando en un vehículo celular de la Guardia Civil de traslado de presos. En realidad es un autobús adaptado para este tipo de servicios. Este es el compartimento de los guardias que van atrás, dando seguridad a la conducción. Está compartimentado en 14 celdas, 7 en cada lado. Una persona que esté gruesa tiene dificultades para caminar por aquí, ¿eh? El pasillo es muy, muy estrecho. Sí, es lo que hay. Y sería muy difícil hacerlo de otra manera. Ábre la A2, por favor. Esto es así. Aquí van dos personas, va. Uno en este asiento y otro en la contraria. Usted me está viendo desde fuera. Efectivamente. Estos son como una especie de respiraderos, hay una luz. ¿Este botón rojo para qué es? Es para pulsarlo cuando necesitan salir al baño. Incluso para ir al baño de uno en uno. Hasta que no esté uno encerrado no puede salir el otro. Pero tanto por razones de seguridad como por razones lógicas de espacio. Esto es una rejilla de respiración. Por donde pueden ver la calle o... Puede enseñar a asomarse. Sería la primera imagen que tendría el preso cuando se acerca a un centro penitenciario lo vería por aquí. Efectivamente. Esto es muy pequeño, ¿eh? Es cuestión de opiniones. Créame que si esto le parece, no sé, agobiante según usted... Esto es muy pequeño. Es más psicológico que físico. Los reclusos se acaban acostumbrando. Y usted se acabaría acostumbrando. ¡Abre dos! No, no, es un yerno que tengo de la cadera a la rodilla. A veces pita y a veces no. ¿Cuántos años tiene usted, Pablo? 40. ¿Y cuántos años en prisiones? 17. Delitos, pues... Tengo un par de atracos algunos, nada más. ¿Un par de atracos a quién? Sí, un banco. ¿Cuántos se llevo? El banco. Bueno, esos son... ¿Muchos? No, 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 no. Para mi desgracia no me llevo mucho. Los dos pulgares a la vez. Esta es la ficha que tiene Pablo desde hace un montón de tiempo. Me están chivando por ahí que eras un preso de primer grado un poco malote antes. Bueno, pito guerrerín. He tenido un par de fugas solo, ¿eh? Cerrando barrotes y saltando muros. Le pillaron. Le pillaron. ¿Cuánto le quedó? Uf. Eso es. ¿Cuánto mides? 1,65. El color del pelo, de los ojos... Y marca si tiene tatuajes. También. El carnet es este. El carnet se dobla y se plastifica aquí. Suerte, Pablo. Gracias. A ver. Suerte. Celda 5, celda 4, celda 9, celda 11, celda 7. Estoy duchándome. Buenas tardes, callejero. Como veis aquí vivimos nosotros. La ropa colocada. Aquí tengo colocado por colores. Soy una amiga mía, viene a vis a vis aquí. Aquí tenemos la colonia, muchas cremas, como podéis ver. ¿Estáis viendo a Paulina Rubio en la tele? No, la música. Es que hemos estado toda la tarde frotando el suelo. Con la escoba y cuatro tubos de pasta de dientes. Queda el suelo nuevo. Que puede comer en él, como podéis ver. Estoy pagando una condena de tres años. Llevo dos años y dos meses y no he mandado nada. Ni permisos, ni condicional, ni nada. ¿A qué se consiguió droga fácilmente? Fácilmente. Toda la que quiera. ¿Cocaína, heroína? De todo, de todo, de todo. ¿Cuánto vale la heroína? 20 euros. ¿20 euros? ¿Pero qué pagáis? ¿Con qué? ¿Con tarjetas? Con tarjetas de teléfono. La cocaína igual. Vale aquí solo se vende medio gramo. ¿Cuánto vale medio? 50. Y uno, 100. ¿Qué te parece? ¿O con calma? Muy caro y muy mala. ¿Y alcohol, por ejemplo? También. O sea, hace aquí se pudre la manzana, se hace sidra, se hace vino, se hace pozca, se hace todo. Y esto, la cortina, como veis, para el fin de semana, para que no te moleste la gente, ya no me ves. Gracias. No, de nada, gracias a vosotros. Abrir celda 19. Te voy a cachar, ¿vale? Dobla las ciendas. Si ves algún objeto rígido, no podría doblar la plantilla de aquí. Y veo que usted se ha puesto guantes. Siempre, obligatorios. Se ha hecho un objeto que puede lesionar o dañar a otro. Te voy a cachar la celda. Siempre tiene que quedarse el interno fuera. Presente voy a cachar la celda fuera. Y si cachésemos integrante, teníamos que tener una orden para cachar. Desnudo, con una bata. Por ejemplo, sitios posibles para ocultar cosas. Debajo de la cornisa. Los colchones se pasan con una raqueta detectora de metales. Pero así hay veces que no pitan las hormonadas. Esto no se hace en todos los módulos, ¿no? En todos. Si apareciera algo, ¿qué se está jugando este interno? Una sanción, una falta muy grave. El objeto prohibido, una falta muy grave. En los cristales no hay ninguna celda que tenga el cristal bien, ¿eh? Para nada. Díganme de abajo, señor funcionario, por favor, que la de abajo lo píganse. Un sistema donde escondían los móviles, pegados por debajo. Los cuantos de baño también tienen agujeros para esconder, ¿no? Y aquí el ojo de la ropa. ¿Y ahí qué esconden? Con especial pinchos. Creo que lo de la seguridad a usted es lo que más le preocupa. Es lo que me puede hacer daño a mí y a ellos. Vale. ¿Por qué no le enseñan esta calma? Mire, cagado y mi ojo lo dan ellos a uno, mire. Que acuestan el otro que tiene SIDI y usted tiene que irse obligado. Le pide una almohada, mire lo que dan. ¿No hay fundas para las almohadas? Mire, a mí no me han dado, mire. Todos los colchones se dan con fundas y las almohadas con fundas. Mire qué almohada. ¿De dónde se hacen los parchís? Pedí líquido para limpiar ese bate y yo no he podido sentarme. Estamos presos por los carajos. Yo andaba con un hijo de un presidente muy mental en mi país. De Joaquín, Balaguea. ¿Cuál es su país? Santo Domingo. ¿Usted por qué está aquí? Estaba en mi casa y tuve una pelea con cuatro tipos. Me iban a matar y corté uno. Héroe la vida. Y aquí lo llevo, mire. ¡Me damos ya permiso! ¡Más permiso, más permiso! ¡Libertad, libertad! ¡No hay derechos aquí! ¡Libertad! Que venían los jefes, ¿no? Detrás siempre. No está el tío ahí, ¿no? ¿Qué dice? ¿Eso qué es? Máquina detectada. Esto hace de moto. Son cuatro pilas. Esto es lo que hace de máquina. Es un boli normal. Que sube y baja la... La punta. ¿Del boli? No, no. Esto es una aguja. ¿Una aguja? ¿Que es de coser? Sí. Para eso, a ver, no hay que hacerse nadie mejor. Nos cogen su parte directamente. Pero están prohibidos por higiene, ¿no? Para que no os paséis cosas. Cubán toda la puerta, nena. Luego cada uno se busca su vida a su manera. ¿Eso es un bolígrafo? Sí, con cuchillo. ¿De afeitar? Sí. Necesitas defenderte. Esto no es un colegio. En la cárcel el comido no se puede ser, eso está claro. Antes de que llore mi madre, que llore la madre de otros. Estos pueblos no son para venir a pasear. Aquí hay gente indigente que vive en un banco. Entran aquí, de repente te dejan una tele, alguien, un casé. Tienes tu ducha caliente y tu tres comida y sales como un paro. Esto no es como lo que estáis viendo. Porque estamos nosotros. Claro, muy bonito, ratito que os hablen, os dejan que hablemos. Esto no es así, ni mucho menos, ¿sabes? Esto es mentira todo. Luego os llevarán al ocho, ¿sabes? Para que veáis como si fuera a la calle. Pero esto es la cárcel, esto es lo de hoy, el abrirtele, un buen rollito. Viene el cámara, viene la chica, viene el funcionario. Nos deja esta libertad que nos está dejando aquí. Si nada más marchas vosotros seguro que nos ponen esto patas arriba. Si yo estuviera contigo en la calle tomando un café, te podría contar mil historias. No historias, mil realidades que se viven día a día. Nos vemos abajo en el patio. De nada. Y yo le canto a aquellos que están cumpliendo condena Y que no tiene a nadie, a nadie que le consuela Y hasta la barro te da la cartera Y hasta los dios quemados Le, 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 le Buenas tardes, Luis ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos ¿Qué tal? Están esperando un poco para recibir la cena eso Y hacer el recuento de las 7 y media de la tarde Que se hace en todos los modos Se ponen en filas de a 5 en el patio Mira, ¿sabes qué te digo, Gustafa? Que no, que no quiero, ¿sabes? Por favor, no puedes decirte que no A mí me ha dolido lo que has dicho Que no quiero hablar contigo, ¿me entiendes? Yo tengo un novio que se lleva a la avería Que me dice, mira, mira, que me dice que calor Que calor, que calor que tengo Los presos pasan más de 14 horas encerrados en la celda 12 de ellas de 8 y media de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente El cepillo De abajo, toma, anda, yo no lo voy a hacer, me agarra eso Agárra, pues A poco, Julio Santito Gracias, Blond, me he intentado la atención Buenos días, recuento Buenos días, recuento Buenos días, Tilbo Buenos días, la compañera Julia, buenos días ¿Cómo lo llaman ustedes a esto? El 10% El 10% Sí, cuando viene a hacer un funcionario el recuento se anuncia por megafonía Ah, que es un varón Por lo menos para que esté invisible, sobre todo por la mañana porque nos pillas a muchas en la ducha Lorenzo, fíjame en la primera planta y ábreme en la celda 18 ¿Has puesto una alfombría y todo aquí de bienvenida a tu chabolo? Sí, señor ¿Y me quieres salir a diligencias? Yo, ¿a dónde? Tengo que ir A los jugados Dejame grabar un poco, voy a vestir, ¿vale? Nunca le falta ninguna, ¿no? No, lo único que te puede aparecer es una muerta En la 2 hay una chiquina que está sorda, que tiene aparato Entonces, claro, estaba costada de quitar los aparatos para dormir y no ir Entonces entraron en la celda y las mueves Ocho y veinte, ocho y media se abren las celdas Tiene que estar la celda hecha y ellas preparadas Porque es abrir y cerrar Hola, Florencia, calineros Salen con sus cosas, hay gente que toma el sol, sale con su toalla Lorenzo, fíjame la primera planta Compruebo que no se queda nadie en las celdas y ya bajan para abajo Si alguna no se levanta, ¿qué tipo de sanción tiene? Parte Ahora las ocho y veinte salen y ya no se abren unas celdas hasta ahora Levanta y no llores El culo soy un triste avalorio Odi, llore, que flore, piedad Enseñan al carrer para comprobar que es ella que recoge la medicación Ves que en el sobre trae la medicación que toma cada una Y las internas tienen que comprobar que viene la medicación Si no viene y reclama no se la da Trosac y esto con los nervios ¿Qué estás tomando tú? La medicación para dormir, sueño todo el día del marido y no duerme ¡Jajajajaja! ¡Pero del permiso! ¡Pero del permiso! ¡Pero del estreno bueno! ¡La viejita! ¿Qué te has hecho en el pelo? Todavía nada ¡Tenme las pollas! ¡Mua, mua! ¡Sos callejero bueno! ¡Se Tenerife, se las polma! La misma la socia aquí, cámbianos el menú, por favor Bueno, me voy por el curso a trabajar, venga Vamos a bucear Marcas a 24, todo alrededor Las cafilas se hacen la tacadura como siempre El monitor de cantería Coge una experiencia suficiente para salir y tener formación Y poder meterse en una armolería O bien forrando casas de piedra, chalés, escaleras Es un campo muy amplio A mí me encanta atracar, no trabajando en la pedra ¿Atracó mucho en su día? No, he trabajado mucho y cuando se me acabaron los papeles, ahí empiezo a robar ¿Tecaba lo de mi mujer? ¿El real de su mujer fue llevarle al dentista para que le pusiera eso? Yo estoy por varios delitos, de robo, de lesiones y atentado contra la autoridad ¿Daba usted guerra en Tenerife, no? Un poquito, un poquito de guerra ¿Tenía usted motes o algo allí? Sí ¿Cuál era? El eclipse Que está usted tapando el sol y por eso le llaman el eclipse, ¿no? Por eso Pues ahora estará la policía de Tenerife diciendo Mira el eclipse, ¿dónde está? Le reconoce Le mando saludos a todos los policías de Tenerife, ¿cómo no? Que sea Menudo trabajo se han buscado, ¿eh? Todas las piedras más finas para hacer un camino por allí El nombre de mi padre y de mi madre, que siempre llevo conmigo ¿La familia no falla, en estos casos? A mí no, a algunos y a mí de momento no ¿Se acostumbra uno a la cárcel o no? Te puedes habituar, pero acostumbrar, no ¿Cómo ve a la gente que lleva tanto tiempo aquí? Aunque usted tenga una condena corta Aislada Un saludo para mi hija, que está muy grande y muy guapa Ha hecho hace poco la comunión ¿Qué le cuentas? Le digo que estoy trabajando por ahí fuera No le dice a la niña que estoy metida en la prisión Pobrecilla ¿Y si ahora le ve, qué? Que se entere por la televisión por la mano Se fue llorando, buscando en la familia Calor humano y nadie la quería Perdió su pañuelo, mi amor, perdió su pa... Me vas a preguntar enseguida que si conseguimos la rehabilitación Yo creo que las personas pueden mejorar Y creo que el tiempo de prisión no tiene por qué ser un tiempo negativo Sino que creo que puede servir para que la persona mejore Adquiera más habilidades, adquiera más capacidades El que luego cuando salga, vuelva a cometer delitos o no Va a depender de todo eso, pero de algo fundamental también Va a ser de su decisión personal Y ahí es muy difícil que podamos entrar Un saludo para callejeros de aquí de la prisión de la mansilla de la mula ¿Qué se pareció? ¿La piscina? Lo malo que no hay nada de césped ni nada ¿Cuándo tenéis piscina? El martes y los viernes por la tarde ¿Usted es el socorrista de la piscina? Sí, aquí en León, el talego Y yo he tenido que salir de talego por un positivo y analítico Por fumar chocolate Si el motor está muy tranquilo se hace analítica Porque cuando hay droga está tranquilo Cuando no hay, la cosa hierve ¿Ha tenido usted que hacer algún curso o algo para ser socorrista? Sí, en Salamanca, Topas Otro talego también De talego en talego Soy brasileño turista de talego ¿Por qué está aquí? Tráfico de droga Es más barato ser sicario aquí do que traficante Al asesinato puedes até pillar 8 Y nosotros aquí por un kilo y medio de cocaína no hay bienes de un día Esta cosa es del oficio ¿Y las chicas aquí qué tal? Mirar se puede, pero no tortura, no Solo mirar y no tocar Hay que resistir la tentación Más hambre que un perro Cosas que a lo mejor no están bien vistas desde la calle Una piscina en un centro penitenciario Tratamos de potenciar las actividades Porque el interno haciendo actividades Está más relajado, está más satisfecho Está más contento Que si lo ponemos en una silla a mirar para la luna 24 horas al día, 7 días a la semana Y 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 o 15 años Yo te propongo una cosa Estate encerrada 24 horas al día En el salón de tu casa Con todas tus comodidades Durante un mes Y una hora y media A la semana te dejo salir a una piscina Con quien diga yo, no con cualquiera Si eso es un lujo Me llamo Francisco de Santana Soy canario de Las Palmas Gran Canaria Estamos en el módulo 8 En el módulo de respeto Y aparte de respeto es terapéutico Vamos por la celda La mía es la 60 Madre mía que limpio está todo Y el suelo y todo Todo esto son las normas que tenemos que cumplir Veis esta mancha aquí Viene el funcionario Y me mete un negativo Y un negativo me consta Está toda la semana limpiando Un arrugo en la cama Un negativo Y las cortinas siempre cerradas Yo tengo un papel aquí Para que no gotee Y no se le ensucie Y no le pongan el negativo Exactamente Estoy por robo con fuerza Por ser un autocaravano Me he metido un robo con fuerza En casa habitada ¿Seguemos muchas cosas o no? Se me lleve la mañana Los módulos de respeto es exigencia Exigimos que la gente esté ocupada Que la gente haga Que la gente se comporte De determinada forma Que la gente viva lo más parecido A como queremos que viva honradamente en libertad Entonces hay gente que prefiere Estar jugando al parchisto a mañana Encima de estar en la cárcel Y a estar trabajando Por eso no obligamos A todos los internos A estar en módulos de respeto Si no solamente al que quiera Bueno, David ¿Qué tal? Somos los encargados de acogida Cuando llega la gente al módulo Decirle las normas Darle las mantas Sábanas Esto es un petate Eso te lo da la prisión Sí, y aquí no te cabe nada Cuando uno entra También le da esto Que hace seis meses Puedes pedir una ¿Qué te la dan? La gente que no tiene No tiene familia No tiene nada Como no tengo regulio Pido una tarjeta telefónica Y me la dan también Está limpísimo todo Sí, sí Eso así Aquí la limpieza Cada grupo El grupo uno El grupo dos El grupo tres Esto va a base de negativo Las cortinas desde la ventana Siempre tiene que estar abierta Para que el funcionario Tenga luz Estas son mis cosas Mi tele Mi mesa Su revista De chicas ligeritas de ropa Bueno, sí Quedaron justo ahí No, no muestre Pero bueno, ¿qué haces tú aquí? Y esto no tiene negativo No, no me pongas mal Venga, venga ¿En qué ha sido piónera La cárcel de Mansilla? ¿Qué ahora se llama Módulo de Respeto? Cuando nació No se llamaba así Era otra cosa Lo creamos aquí Hacia el año 2001 Aplicamos una serie De técnicas Como es la organización Por grupos La evaluación diaria Y a partir de ahí Extendimos ese sistema A otro tipo de A otro perfil de interno Yo creo que el 80% Está en Módulo de Respeto Menos mal que el Módulo Es de respeto Esto hasta la victoria siempre Del frente del comandante Quegevara Llevo aquí de Sanyo A ver dónde termina este Mami, te quieres romar Y a llevar a mí A comer pimienta Y a verla con los mariachis Ahí, mi amor No no es que mi puta vida Ahora sí Con dos huevos Que no me está ahí Llerobe, te quiero Para que después digas que no La garganta, ¿eh? Ya De verde sin causa Hasta la muerte ¿Qué ha hecho, tío? Padre fallecido Pues había tenido Un hijo con otra mujer Y ahora aquí Después de no sé Cuántos miles de años En la península Yo soy de Tenerife Y me vengo a encontrar Con mi hermano Me siento contento Si tienes el mismo apellido que yo Daría, siento muy raro Y le pregunté Digo, oye, dime el nombre De tu padre Y la cuestionera me dice Darías Magdaleno Y digo, te estás vacilando Llámate a tu madre Y le dices el nombre De la mujer De la primera mujer De tu padre Y le dijo Donores Y encima de Rafael O sea, que después digan Que el mundo no es un pañuelo Lleno de mocos Y aquí mi cuñado Mi cuñado Mira mi cuñado Mira mi cuñado Mira mi hermano 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 Módulo 3 En el taller Un pasionado Este es el cuarto de los pájaros Esto es lo más chiquitito Aquí tenemos a Panchito Tiene una sola pata Ay, pobre Lo hemos criado de pequeño Son canarios Como usted, ¿no? No, no sé Este es un canario En una jaula Pues nada, pues te lo que haces Este es el gel de aquí Este es para ducharse Para ducharse Exactamente Papel higiénico Cada cuánto se da Una vez al mes Cuatro rollos Para cada uno Un rollo por senona ¿Legía no hay? Para la repartir Esto es un loti Tres maquinillas al mes De doble hoja Cuatro preservativos Que sería uno por semana Si alguien tiene Bicíntimos y tal El gel lubricante ¿Se usa mucho el gel lubricante Aquí en los módulos de varones? No tengo ni idea No Es más de vegetal y parte de dientes En varios idiomas Son 50 gramos Que debería durar para un mes ¿No? En principio Se acabó el chollo Encierra señores 56 abre Antonio 5-6 Taca la mano Siempre visibles y gesticulando Moviéndose Vamos a pasar la revista Para que no te quede nadie Sin autorización Si se quedaran Si se quedaran Si se quedan sin permiso El motivo de parte Si quedas No tienes autorización Pues baja para abajo Los palos puestos así ¿Qué significa? Está fregado Que no hay nadie Es como si la celda estuviese cerrada Señal de autorización Al revés Son autorizaciones especiales Para... Tardes y fines de semana Estudios Pocas así de grandotes Y con tanta abundancia Y con vidal Ha morido la novela Usted con lo grande que es Casi se da con la cabeza Este tiene un poco de peligro Este tornillo de aquí Poco, no mucho Pero uno tiene que estar con cuidado Para estar preso está bien ¿Me entiende? Se da la vuelta un poco mal Y se cae No, no, no me voy a que El abanico ¿Qué le costó la tele? Me costó 96 euros La tienen que comprar En el centro penitenciario Sí, en el centro penitenciario En el economato En el economato Como esta viene de Málaga La tuvieron que abrir Para ver si trae algo adentro Se laca Para que no las puedan abrir La que rompa el lacre Se le quita Pueden esconder pinchos Objetos prohibidos Dinero de la calle Es droga Alcohol Pero ahora están vendiendo Una tele nueva Que el casco de aquí atrás Es blanco ¿Me entiende? Se puede ver todo ¿Para centros penitenciarios? Sí El cuarto baño es muy pequeño Eso es lo que hay Y lo tiene que hacer Toda la vista del compañero Sí, toda la vista del compañero Muy poca intimidad Una persona que no conozco Y me tengo que desnudar Delante de él Me tengo que... Es feo pues El hecho de ducharte en tu habitación Y no tenerte que desplazar Que hacer una formación Y mezclarte con 200 personas Para ducharte Con todo el incordio que es Pues también evita roces Evita conflictos Eso es obvio Cuando yo estoy entretenido Viendo un programa de televisión Siempre estoy mejor Que como estaban las películas En el patio Esperando a ver Quién daba el mejor golpe Cómo hacía la fuga La tele es un instrumento También muy positivo No solamente como forma De ocupar el ocio Sino como forma De no desvincularse De la sociedad Todo, todo Por libertad Como puede ser Que en una España Que venden Una buena imagen Haya 74.000 presos Ese es el reflejo De la sociedad Y de la pedagogía Que hace el gobierno Estamos en la cocina De la calle de Mansilla Llevamos aquí 10 años trabajando Y si quieres probar Pues mira Hoy tenemos costillas De cerdo asada Cuidado Igual se te recalienta Que después van con patatas fritas Y pimientos fritos Están buenas, están buenas Estas son congeladas, ¿no? Sí Macarrones con tomate frito Y bonito Las yetas de enfermería Y los vegetarianos Que no pueden comer bonito Van a comer macarrones con verduras Se les han pasado un poco, ¿eh? No Filetes de vacuno Con poco soso, ¿eh? Tienen sal en los módulos Que es muy mala para la tensión La coliflor La farriero Para los vegetarianos En total de vegetarianos Tenemos en el centro 140 Tienen poca sal ¿Alguna? No, eso es que comes tú Musalao Estas son las yetas blandas Lo que tienen para la comida Y para la cena ¿Cuántos menús distintos Hacéis al cabo del día? Pues uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis Se quejan mucho de la comida Creo que comen bastante bien Hoy van a comer 1678 personas Antes de que salgan los carros de la comida Tienen que estar todos los cuchillos Guardados en la cabina del funcionario Para que no haya ningún tipo de problema Me voy para topas de conducción Que vaya bien Espero veros, ¿eh? Bueno, no sé Porque como allí el TNT hay que pagarlo Pero bueno, me informaré Libertad para todos ¡Vamos! 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 Doctor Cañas, Miguel Es el responsable del módulo de enfermería De la prisión de Mansilla ¿Qué tal? Aquí en la enfermería hay ahora mismo 54 Somos siete médicos, enfermeros Hay nueve Y después también hay auxiliares Que hay siete auxiliares Esta es la primera planta De las dos de enfermería Suele meter enfermos Más o menos psiquiátricos La enfermería se supone Que coge lo peor de la prisión Pero que estoy viendo gente muy mayor Para que no convivan Digamos, pues con la gente joven Les metemos aquí un poquitín Porque aquí se sienten ellos más protegidos ¿Ustedes aquí hacen función De psiquiátrico, de hospital, de geriátrico? Aquí hacemos de todo Bueno, que habitación más austera No tiene de nada aquí ¿Cuánto le queda? Poco ya Pues siendo gallego, imagínatelo Por tráfico ¿Por Arousa? Por Arousa, sí Sí, correcto ¿Te puedo preguntar por el incidente Que parece ser que hubo ayer aquí? Una interna así Con Solbonzo Por lo visto se roció colonia Y se prendió fuego Yo pienso que no debería estar aquí La enfermedad mental Es uno de los problemas grandes de prisión Que a lo mejor la prisión No es el centro más adecuado Desde un punto de vista también egoísta Son los que generan más conflicto en la prisión No porque sean más conflictivos muchas veces Sino porque no están debidamente tratados Y lo desgraciado, lo triste Es que en la calle estaba peor Estos son cosas que se llaman aislamientos respiratorios Todos los internos que entran en prisión Se les hacen las analíticas Que contengan hepatitis VIH Y se les hace una cosa que se llama el Mantus Una prueba para detectar A ver si han estado en contacto con la tuberculosis Y entonces aquí le tenemos el tiempo Que nosotros creamos necesario Hasta que sepamos si realmente tiene o no tiene tuberculosis Aquí el mayor problema que tenemos los médicos Siempre son por culpa de la droga El famoso tranquimacil, transilium y todo eso Pues te lo piden muchísimo Y entonces a veces en las consultas Pues tenemos problemas Esto es uno de mis pacientes ¿Cuántos años tiene usted? 37 Qué jovencito Sí, pero llevo 21 en prisión ¿Y está usted enfermo de? Con el VIH Lo cogí por mantener relaciones sexuales Con una compañera que tuve en la prisión de Cambrián ¿Dónde duerme usted, José María? Yo estoy con un interno de apoyo Necesito estar acompañado Porque de vez en cuando sufro algún desmayo ¿Cuánto le queda a Benito? Ahora mismo tres años Por mi estado de salud no tengo muchas esperanzas de ver la calle Ha intentado secarse la vida Sí, algunas veces Estoy arrepentido de haber pasado 21 años de mi vida aquí en prisión Fui ladrón Porque me gustaba ese mundo Y luego como no sabían que gastarme el dinero Pero porque era muy joven Estuve unos años tomando drogas Y su único delito son atracos No le he hecho daño a nadie Gente que ha hecho mucho más daño Paga mucho menos cárcel que un preso como La segunda planta es donde están las mujeres Las mujeres están siempre encerradas De aquí no sale Sí, tenemos nueve mujeres Lo más frecuente son enfermos psiquiátricos Hay también internas que se llaman internas o internos de apoyo Se da todos los años un cursillo Que se llama también de internos de prevención de suicidios Para cuando necesitemos ayuda Tienen una especie de privilegios especiales también A nosotros no son útiles Y ellos mismos sacan provecho de esto Es una celda Cuando por ejemplo hay internos que son muy agresivos Pues es un control visual Desde aquí pues el resto de las internas Controlan a la persona que hay aquí dentro He visto en prisiones estados violentos ¿Se les puede llegar a amarrar a la cama? Sí, sí, vamos a ver Legalmente lo que se llaman los medios coercitivos existen Entonces cuando se necesita Pues se emplean Y como decimos nosotros Si ellos viven bien También nosotros vivimos bien En plan egoísta De lo que se trata es de que todos vivamos bien Las cuchillas por ejemplo Las meten dentro de la boca Tienen estos sistemas para defenderse entre ellos Evidentemente está prohibido por ley Pero ellos lo hacen ¡Están llamando a Rosario! Conmigo no tiene que hablar él para nada ¿No es la funcionaria? No, yo es la funcionaria ¿Cómo ve a estar la funcionaria hablando con un interno? Pero que no quiere Vamos a ver Tienes que reconocer que no quiere hablar contigo Yo por él puedo hacer cualquier cosa Yo me enamoré de muchos hombres Pero no me enamoré como Me he enamorado de este Que es muy profundo Pero no confía en mí Estoy llamando a un país, a Venezuela ¿Cuántos hijos tiene? Siete ¿A lo aburro? ¿Cómo están los muchachos? Ah, bueno ¿Y a Cristo no lleva al médico? Bueno, mami, ya Hola, Gordi ¿Dónde está, papá? Ya estuve hablando con el educador Y que me dijo que en septiembre Que el más seguro Que se lo lleva todo bien Que me fuera Venga, que esto se acaba Sí, pero que pienso que me tenía que ir Para el módulo de respeto Hasta septiembre Bueno, papi Venga, besitos Niño, ya más hostia, a favor Osario Ahora viene Dime Escúchame Escúchame tú a mí Tú no confías en mí ¿Cómo no confías en mí? Yo sé que tú me quieres Yo sé qué me pasó Sí, me equivoqué Osario, si me llaman Dile que estoy en la peluquería Tú sabes lo que hay ¿Hay terroristas en el módulo de mujeres? En este módulo hay cuatro presas dentro Pero normalmente lo que hacían fuera No lo sabemos Juan, aburrido sin ti Cagón mío Que te quiero Y yo Que no cago por ti ¿Por mí? Ole, claro, gitano mío Bonito tú Mañana hablamos Venga Hoy es martes y ¿qué pasa? Hoy es el peor día de la cárcel El día peculiar El día de pagar todas las pizas De enmarronarse ¿O no? ¡Sanpeculio, señores! Hay que saber también con qué se endeuda uno Hoy puede ser un día feliz o un día amargo para la gente Todo depende Hola, ¿qué tal? El economado más pequeño de todo el centro ¿Cuánto vale un café? Un café solo, 16 céntimos ¿Con leche? 24 céntimos ¿Un té? 12 céntimos ¿Qué cobra por trabajar en el economado? 254 euros mensuales 10 azucarillos y 5 descalcinados Y una venta por euro Un palma de picadura y un elenco ¿Y para qué tienes tanto sobre de cartas? Papá, lo escribo Y si me das tu dirección te escribo a ti, Rubita, pero no lo quieres ¿Para qué tienes tanta tarjeta? Para pagar el que? Para las malas ¿No te paga quién? Niñas ¿Qué niño, Barrantes? Claro ¿Y estás un poco cabreado? ¿Por qué no te paga Barrantes? ¿Cuánto te debe Barrantes? 10 euros 10 euros ¿Y no traes otro teléfono? Y me tienes que dar dos ¿Te enteras que le paga otro por ahí? Y a mí no me paga ¿Por qué le quería pegar el ruso? ¿Por qué le quería pegar el ruso? Porque ¿Por qué le debes a todo el módulo? Jorge Pero por la tarde, cuando más que bajo quiero mis cosas Porque si no la voy a reventar, porque le he jurado muy gravemente Me da igual Yo la voy a reventar, yo no me corto de nada Llevo tres semanas esperando Y yo me llevo dos ¿Y cada semana que vaya pasando? ¿Cinco euros más que te voy a añadir? Más interés Claro, más interés Este También me da ¿Qué toqueable? Como le fallen a uno, le fallen al otro Pensé que todo es en cadena Él ya me falla a mí, yo ya le fallo al otro El otro le falla al otro Lo voy a sentar Es que pierdo Pierdo Si cojo los siete euros Si cojo los siete euros En esa tarjeta hay que necesitar Luego va a cobrar En su tarjeta 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 Está ahí Que te va a matir Tenemos que cumplir, hermano Si hay malas, no hay que tener Por mis hijos Si no lo ha matado Grande pega También el dinero me trae más la pared Dígalo, hemos perdido el actor Un maricón de mierda ¿No le tienes donde aguantar un manotazo? No hay más huertas Si no lo voy Ya está Si la tarjeta lo tiene Lígalo, lígalo Hablemos de las quejas Hablamos de las quejas Los funcionarios se quejan De que como son muy pocos No pueden cachear A todos los familiares Que vienen de golpe A comunicar Y esta es una de las formas En las que entra la droga En la cárcel Se hacen cacheos selectivos Se dirigen, se controlan Tú sabes qué internos Pueden estar traficando O no traficando Y luego también tenemos Colaboración exterior Por ejemplo Están viniendo perros De la Guardia Civil Al fatear Por si se introduce droga En el centro penitenciario ¿No quieres un camelsito? No, gracias Bueno, están importados ¿Sí? Me lo manda a Fidel Castro Aquí entra la droga Que te dé la gana Usted la vende Yo la distribuyo Aquí quieres un Ferrari Y te lo consiguen Tienes tarjeta de teléfono O lo que quieras ¿Cuántos hachis le encontraron? 6 gramos, 72 Más 1800 euros Llevaba 1800 euros en fin Sí Pero es el dinero Que está prohibido ¿El dinero está prohibido? Si ves para mi chavo Te lo cuento ¿Y dónde escondes el dinero? En la celda Yo comunicaba Ese día martes Pues ahí está la movida ¿Y luego se lo pasa a usted A su mujer? ¿O a quién sabe? Claro, lo saco El dinero no pita No tiene pitipiti Tengo una condena De 7 meses y 15 días Por pegar a un guardia civil ¿Qué le hizo el guardia civil? ¿Qué le dice? Pues que me iba a cachar el coche Lleva 5 paquetes ¿Dónde está el guardia? Espérate un segundo ¿Dónde para acá? Ahí tienes una papelilla Medio grado 50 ahoritos Bueno, bonito, barato Esto es como el corte inglés Usted tiene mucha clientela entonces, ¿no? Aquí, pregúntale al 8 Al módulo 8 De los 72 ¿Los 72? Recuerdos, cuñao Como la Barranquilla Pero un pequeño Una botella de whisky Un funcionario ¿Vale 100 euros? 50 pares y 50 pa' mí ¿El último whisky que se bebió? Ayer por la tarde Era de cacique En la botella de los ketchup Metes el ron Llevo una coca-colilla Pa' mí, pa' mi mujer Y nos ponemos tibios los dos En el vis-a-vis El dinero viene los martes Viene su martes Y todo el mundo Tarjeta, tarjeta, tarjeta Llamar no llaman ¿En la calle se dedica usted a lo mismo? Con lo que veo Desde pequeñito No me habían salido los dientes Y andaba trapejando O sea, mi padre, mi madre, todo Yo lo veo desde pequeño Es que la realidad, ¿qué quieres? Si no hay otra cosa Cuidado que viene ahí Vámonos Venga Después de un año en prisión Carmen se despide de sus compañeras de módulo Por fin sale en libertad ¿Estás contenta, Carmen? ¿Tienes mucho trasto que llevar? Tres, porque esas se quedan ingresos Cuídate, ¿vale? Y no vuelvas Quiero mucho, cómodo Y a ti también, jale No, porque sin orden no te haces Te podía haber abierto un poco más la puerta ¿Te da pena? Bastante ¿Por qué? No, la verdad es que estaba bien Ahora es cuando estaba bien en la cárcel ¿Cómo ha cambiado tu vida El año y cuatro meses que has estado en prisión? Bastante Me lo he pensado mejor No quiero volver más a la cárcel Eso lo tengo claro Rosa Llama a Rosa Venga, cuídate Perra Cuídate, ¿vale? En dos días te escribo, ¿vale? No sé Por favor, venga Dale un beso ahí Pero, ¿vale? Vale Y yo a ti, cariño Cuídate, ¿vale? No me olvides, ¿vale? No, no te olvido Te quiero Es nerviosos. ¿Vienes con quién? Vamos a ir a ver. ¿Que no dicen nada? Venga, Nacho. A ver que se viene conmigo. No me ha dado nada. ¿Puedo ir con ella? Mira, espérate, ¿vale? Pórtate bien, ni una bronca Agua Muy buenas, nada, es una libertad, vamos a identificación El procedimiento ahora que sale Carmen en libertad es entregar el carnet penitenciario Y la tarjeta de peculio que todavía tienes algo dentro No me la rompa Qué cambiada estás en la foto, no pareces tú A la derecha Está calentito, ¿eh? Sí A esa del paro, el currículum vite que viene aquí Ahí la tarjeta del banco La labor de la prisión es una labor reinsertadora Solamente por el hecho de estar aquí encerrados se está castigando a la persona Pero se está trabajando porque cuando salgan, salgan con las mejores condiciones Y puedan vivir honradamente en libertad, que es lo que queremos todos Joder, qué suerte aquí, todo el mundo ¿Has visto? Va para la calle Yo no me acuerdo cómo funcionaba esto ¿Te llamarás Verde? Oye, ya estoy en la calle, en la puerta de la cárcel Que me voy de seis días de permiso y me lo voy a pensar si vengo Y yo me voy a abrir las chavalas que me... Carcelados, somos presos, por mucho que digan, esta cárcel engaña mucho A la mínima de cambio, te cogen los guardias, te esposan, te llevan al aislamiento Palizón y esposados 24 horas, ni agua, ni comida, ni nada O sea, que... así va la cosa O sea, que aquí no rehabilitan a nadie Yo cuando salga de aquí, yo voy a salir bien Porque yo ya, como comprenderás, ya pago mucha cárcel Yo voy a salir como yo soy No como ellos quieren que yo sea Todo es una mentira Muchos presos denuncian que aquí se pega No hay palizas por parte de los funcionarios Eso está desterrado Una paliza supone un delito, y un delito muy grave para el funcionario Puede haber una, puede haber... pero se ha investigado Y al final resulta que es el funcionario el que ha sido agredido Vamos a entrar En el departamento de aislamiento del centro penitenciario Aquí es la primera vez que entra una cámara de televisión La zona con más seguridad, sin dudas Costa de 36 celdas y está dividido en cuatro galerías En este departamento ahora hay 30 internos Aquí solo hay hombres Aquí solo hay hombres Estamos entrando en una de las galerías del departamento compuesta de 10 celdas ¿Qué ha tenido que hacer un preso para que se le tenga que meter en aislamiento? Acumulación de sanciones También hay internos clasificados en primer grado por la alarma social que haya creado Diferencias con un módulo normal por lo que veo, por ejemplo, la puerta Dos elementos de cierre, la puerta normal y el cangrejo A través de este cangrejo se le da la comida, se le hace todas las peticiones, consultas y demás Solo se le abre cuando va a salir al patio, cuando va a salir a una consulta médica Dice la ley penitenciaria que las celdas de aislamiento son iguales que las celdas de un módulo de segundo grado La ventana es otro elemento de seguridad que da a un patio, unos patios muertos Que cada galería tiene su patio Y el colchón también veo que es En mi fugos el colchón se derrite pero no sale y llama Por la mañana cuando se les abre se les entrega los mangos Hacen su limpieza y cuando termina el funcionario recoge sus mangos El objeto es que no tengan elementos que puedan hacer Cosas La salud de la integridad de los funcionarios y de otros internos Y las maquinillas de afeitar lo mismo Las latas de refrescos y las latas de conservas son elementos que pueden hacer armas peligrosas Entonces se les abre la lata y se le invierte el contenido en un plato de plástico Estamos llegando al departamento de comunicaciones de aislamiento Comunicaciones orales, 40 minutos a la semana Estamos en una sala donde se realizan las comunicaciones íntimas de los internos de aislamiento Con una cama, una mesilla y un baño para... Qué cosa más fría, ¿no? Pues sí, es frío, está claro que es frío y duro La familia tiene que ser un trago duro, venir aquí ¿Se ha intentado fugar a alguien de aquí de aislamiento? Afortunadamente no ¿Y algún motín? Incidentes serios Y vamos al patio Aquí en este patio tan pequeño y tan reducido como mucho hay cinco personas Exactamente A la vez A la vez ¿Sabe la sensación que tengo? Que esto sí que es una cárcel de verdad Claro que es una cárcel, una cárcel con muchos elementos de seguridad ¡Elevamos pierna y pierna! ¡Elevamos dos, dos y tiramos! ¡Tirante a combinarles, no de golpes! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡El que pueda, cinco más! ¡Tú sabes con lo que sufro yo por ti! Muchísimo, tú lo sabes porque yo te quiero profundamente Te voy a dar otra oportunidad Pero la última Te quiero ¡Mua, mua, ya! ¡Ya vale! Cuídate Lo que vamos a hacer es marcharnos con otro compañero que se marcha hoy para la comunidad ¡Aplausos! 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 ¡No te quedo por aquí, eh! ¡Hombre! ¡Vuelvas ya, eh! Se acabó para mí ya, ¿sabes? Después de ocho años y tres meses aquí Me va a ser una hora de que le toque a mí ¿A dónde se va usted? A Pampuri, Valencia, un centro de rehabilitación Vale, empezamos, ¿eh? Módulo 7 y 8, inicio de actividades. Inicio de actividades. Venga, Miguel. Son ocho años que he perdido de mi vida. Pues ahora tratar de solucionarlo y tirar para adelante. Tengo una familia que me apoyan un montón y tengo que demostrar con hechos que verdaderamente he cambiado. Llevo un tres por robos. Me cogieron y para adentro. Vamos a ver en esta situación. ¿Me puedes abrir? Lo llevo a Pampulli. Vamos, a por último tirón. ¿Llevo? Llevo, llevo. ¿Tal vez la puerta? Muy grande. Hoy empiezo a disfrutar una nueva vida. He hecho cosas de las cuales no estoy orgulloso. Gracias por todo. Aprovecho la oportunidad. Sí. Hasta luego. Venga. Sé que lo imposible se puede lograr. La vida cambia y cambiará. No les de pena, hombre. No te preocupes que al final... Saludos para el programa Calleceros. Voy a hacerlo. Saludos para el programa Calleceros. Se lo que va a reventar... Ya no puedo. Ya. Miguel, te amo, te quiero un montón. Aquí estoy bien. Mi corazón y mi mente están con vosotros. Aguantando, que ya queda poco. Y mando un saludo a mi abuela, a Pilar, que la quiero un montón. Hola. Un saludo para mi madre, que es la persona que más quiero. Para mi padre y para mi hermano Rosma. Otro saludito para todo Paraguay y toda España. Un beso y estoy bien fuerte. Creo que no muño. Miradme la cámara. Aquí. Aquí la cámara. Ahí está. Venga, madre. Besitos. Mamá, que me estoy portando bien. Y esta es una amiga mía. Para mi querida madre, que es lo más quiero en este mundo. A mis pequeñinas y a mis perros Rula. Aquí no mucho. Aquí estamos bien. Pronto me caso contigo y voy a por ti. Besos, mis hijos. Sal y vuelta. En febrero ya estoy en el Canadá, en el Brasil. Gracias, Armando, por llevarnos al módulo 14. Somos Calleceros. Que no me pasa muy bien. Ay, quita esto de aquí, yo me lo voy a comer. Un saludo a todos. Y a mi princesa de cuentos de nada. Hermano, para adelante, que de aquí se sale. El que más café paga. Ahí estamos. Y el que más trabaja. Un inciso, el último inciso. Paz y amor y libertad para todos, hermano. ¡Viva la libertad! ¡Aquitivo! Y un saludo a Callejeros, que seas buena gente.